No se nos olvida, hoy es el aniversario, tal día como hoy, hace 87 años, que el fascismo asesinó a Blas Infante. Y lo asesinó por una cuestión, muy simple y llanamente, lo asesinó por querer que el pueblo andaluz tuviera voz propia, por defender al pueblo andaluz. Y lo asesinaron, y está en una fosa común, su cuerpo no está encontrado, como el de cientos de miles de andaluzes y andaluzas que fueron represaliados por el franquismo. Y hay que decirlo así, fue asesinado por el franquismo, fue represaliado por el franquismo, y no hay que utilizar eufemismos como el que hemos visto en las últimas semanas por parte de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha dicho que Blas Infante tuvo la mala suerte de encontrarse con las consecuencias de la quiebra de la convivencia. Eso es una auténtica barbaridad, hay que decir las cosas como son. Esto fue un golpe de Estado fascista y fue una represión a militantes, a gente de izquierda, a gente andalucista, a gente que simplemente quería un futuro mejor por nuestra tierra, fueron represaliados y asesinados por sus ideas. Y es una auténtica barbaridad que la Junta de Andalucía utilice eufemismos para hablar de la represión franquista. Esto demuestra que muchas veces no hace falta derogar la ley de memoria histórica para hacer lo que haría la extrema derecha, lo que haría la ultraderecha. Cuando la Junta de Andalucía utiliza esas palabras, está utilizando el discurso de la extrema derecha, está utilizando el mismo discurso que Vox.